Miren amigos, este pie, este es el pie, es un pie modificado, sus dedos todavía se pueden observar y conocer. Esta vez nos dirigimos a un lugar muy poco difundido y muy poco conocido. Estoy hablando de Putaja, que se encuentra en Acobamba, donde vamos a vivir aventuras con respecto a paisajes maravillosos y asimismo historia. Historia de nuestros abuelos, gentiles en este caso. Esto es Saca a tu loco a pasear y comenzamos. Hoy vamos a iniciar este recorrido y pues en este caso nos encontramos en el lugar denominado Putaja, que la gente nos hace saber con respecto a este pueblito que se ha fundado hace 19 años aproximadamente, ¿no? En el 2002. 2002 y bueno, este pueblito no existía antes. Ha sido una madre la que prácticamente ha fundado, se podría decir, ¿no? Es la madre Teresa, ¿cierto? Teresa. La Sor Teresa, ajá. La Sor Teresa, ajá. Sor Teresa y bueno, hoy desde aquí vamos a partir a los lugares que obviamente ya nos nos está esperando, obviamente. Sí, es un recorrido que vamos a hacer y tengan en claro que estamos en Putaja, Acobamba, en Acobamba. Sí, y entonces desde ya decirles que tienen que venir, visitar y esta vez nos encontramos con nuestro guía, que va a ser obviamente el señor Leo. Sí, el señor Leo. Acá lo tenemos, ¿no es el señor Leo? Sí. A ver, acá está. Entonces, aquí está el señor Leo, él nos va a acompañar, él nos va a hacer el recorrido por los lugares turísticos que hoy vamos a conocer aquí en Putaja, Acobamba. Así es. ¿Qué tal, señor Leo? Ay, bien. Saludos, hermano. Saludos. Esperando su visita. Ay, así es. Ajá, acá en la comunidad Putaja. O sea, se llama la nueva urbanización Santa Teresita. Ay, claro. O sea, la madre nos ha urbanizado cuando han venido de Francia también. De Francia. Genial, entonces. Entonces, vamos a iniciar el recorrido. Bien. Bueno, amigos, en este caso, ahorita estamos iniciando la caminata, estamos yendo a Ayachayo. Ahí vamos a conocer algo muy interesante, muy importante, aquí en la localidad de Putaja. Y dentro, obviamente, ¿no? De la jurisdicción, así nos hacen mención. Miren, amigos, este paisaje, guau, está maravilloso este recorrido. Miren ustedes, este camino. Vamos a caminar por estos lugares. Aquí estamos con tres guías. Se han acoplado más gente a nuestro recorrido. ¿Qué tal, Yasmina? ¿Cómo vas? Feliz. Bueno, tranquila, porque el acceso es bastante... Fácil. Tienes el camino fácil, fácil de caminar y el clima. Por el clima. Agradable. Es agradable. Ni tan calor ni frío. Ajá. Contemplado. Y eso hace que no nos cansemos en el recorrido y que disfrutes también del paisaje. Sí. Y de paso, miren estos paisajes. Miren este recorrido, amigos. Guau. Guau. Y miren, amigos, en nuestro recorrido, estamos viendo la ventana. Ajá. La ventana y este lugar que estamos recorriendo es Ayachayo Huayjo, se llama. Y miren, nos vamos con esto de aquí. Sí. Y es una formación natural. Es una formación natural que ustedes pueden ver y apreciar. Es como una casita con una ventana, ¿no? Esto le llaman la ventana. ¿Qué nos has mencionado? Este lugar que dice, lo toman como un confesionario. Me está comentando el señor, lo toman como un confesionario. Ajá. Porque acá adentro dice, hay momias enterradas. Entonces, por eso es que también lo hace un poco más especial esta parte de acá. Ay, guau, amigos, miren eso. Ese dato. Dato, pero algo curioso. Supuestamente por acá hay momias, no sabemos, han encontrado. Han encontrado. Y dice que es como un confesionario. Es decir que por esta ventana, al otro lado, se pone la gente y pues se confiesa, ¿no? Confiesa los pecados. Confiesen, amigos. Más o menos entonces estamos haciendo un recorrido por donde vivían los gentiles y los sucesos importantes que hacían. Donde están viendo es este lugar donde se casaban los gentiles, ¿no? Ajá. Ahora sí se hila la historia. Supuestamente aquí es donde se cambiaban y se casaban también. Y aquí esa cueva que hemos visto, pues por esa ventana hacían sus confesiones. Entonces, por eso se llama este lugar confesionario. Y en esta parte, pues obviamente se podría llamar, ¿no? Como un santuario o algo así. Ajá. Vestuarios. Nos hacen mención. Dicen que acá se cambiaban, se vestían. Y guau. Bueno, amigos. Todo este camino que estamos recorriendo era, bueno, las construcciones de los antepasados. Acá nos hacen saber de que por estos caminos han recorrido los gentiles, ¿no? Y nosotros ahora estamos por aquí caminando. Amigos, miren. Aquí, aquí, adentro vamos a entrar. Ahí, a profundidad. Vamos a bajar un poco. Por el mismo camino de las incas. De los abuelos, después de los incas. Dios mío. Estamos bajando por los caminos de nuestros abuelos, nuestros ancestros. Pre-incas y luego también incas, dice supuestamente. Pero, bueno, está, está chévere, chévere lo mismo. Miren la vegetación, el paisaje, todo. Uy, tienen que venir. A ver. Miren, amigos. Estamos dentro de un cañón prácticamente. Es como una cueva. Y acá nos hacen saber de que los pobladores que tenían su ganado, ovejas específicamente, los encerraban por esa parte de allá que ustedes pueden ver, más o menos como un acerro, como un portal. Y dentro de esta zona, ya, las ovejas se llegaban a preñar. Y, supuestamente, las crías salían sin colita, ¿no? Todo esto de acá. Salían sin colita. Y, o sea, el momento de que ya las ovejas entraban en celos, pues los traían a esta zona, ¿no? Y miren, todo esto es cerrado. No pueden salir de este lugar. Así es que, guau. Y está increíble el lugar. Está fabuloso. Ay, miren. Aquí. Guau. Y también nos hacen saber que de aquí, de este lugar, sacaban rocas para la construcción de una iglesia en Acobamba. De la iglesia de Pueblo Viejo. Ajá, de la iglesia de Pueblo Viejo de Acobamba. Aquí es una parte, pero más abajo también hay otras. Y ustedes pueden ver, mira, la estructura está tallada. Y esta piedra es muy buena, supuestamente, para construcciones, ¿no? Sí, se acaban tallando. Aquí estamos con toda la gente. La piedra de acá está tallada. Sí. Así está tallada. Este de aquí, ¿no? Ajá, y los rastros también allá arriba, por ejemplo. De lo que han picado, ¿no? Sí. De lo que han sacado y todo eso. Así es, amigos. Pero más interesante la leyenda, o bueno, en este caso, la historia que nos cuentan. De que acá venían las ovejitas y salían preñadas. Miren, amigos, y aquí encontramos una agüita. Y esta agüita sale de aquí. Y dice todo el tiempo, nunca, nunca se seca. Nunca se seca. Ustedes pueden notar aquí que este lugar, ¡guau! Está maravilloso. Miren, miren, el agüita que cae. ¿Se puede tomar? Adiós. Ven. ¿Se puede tomar, no? Ah, sí, sí. A ver, vamos a tomar el agua. Yo, yo me atrevo. Aquí hay vasito, en vasito, dice. Hay vasito acá. Miren, amigos, aquí cae el agüita. Y nos hacen saber de que esto nunca se seca, ¿cierto? No, no. Nunca se seca y siempre está en este lugar. Y vamos a tomar el agüita. Que lo sienten que es muy bueno. Vamos a recibir. Y así este volumen no me va a caer. No aumenta tampoco. Cuida, salga sin cola. Sí está rico el agüita. Ahí ya está, el agüita. Es el agua ultra sagrada, ¿viste? Vamos, gracias. Miren, amigos, ¡guau! Esto de aquí, miren, como ustedes pueden ver, esta huevita tiene la forma de qué? De una huella del pie. Del pie de un humano. Parece que un gigante aquí ha pisado. Lo ha pateado. Lo ha pateado el cerro y ha hecho caer las rocas. Y sí, miren, miren. Esta huella. Parece una huella, ¿verdad? Wow, está increíble, amigos. Todo este lugar tienen que venir. Yo, la verdad, sí estoy sorprendido. Genial. Está increíble el recorrido. Yo me siento como que estuviera yendo por esas cuevas de Jurassic Park. No habitaban los dinosaurios. Pero está increíble, está increíble. Listo, amigos. A partir de acá ya prácticamente se termina el recorrido de esta zona. Ahora vamos a Cunyayo. Es otro lugar, otra zona turística. Es un recorrido increíble. Yo hasta ahorita ya estoy sorprendido. Estoy emocionado con todo esto. Ahora vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Y miren, amigos. Aquí, en el recorrido, encontramos esto que está escarbado. Aquí el señor Leo nos hace mención de que han encontrado un cráneo en esta zona. En este camino, en este recorrido. Y posiblemente haya sido de los antepasados, de los abuelos, como ellos lo llaman. Así es que vamos a seguir el camino que ya más adelante vamos a estar mostrándoles. Obviamente también restos de este tipo que les acabo de decir. Wow, amigos. Yo estoy sorprendido con este lugar. Está increíble, la verdad. Mira, hemos hecho un recorrido por bosque de eucaliptos. Y ahora estamos prácticamente en una pampa, en una pradera. Y está muy bonito, la verdad. Hemos, como dice el idioma, hemos pasado por el bosque de eucaliptos. Ahora estamos en el bosque de piedras. Que queda por este... Acuña. Entonces es algo bonito. Único. Cada paisaje, como digo, es único. Y esto de acá es... Increíble. Supera por 10, 100 veces otros paisajes. Tienen que verlo con sus propios ojos. Y en cada punto que tiene, tiene una historia, tiene un atractivo. O sea, es un recorrido bastante hermoso. Ustedes tienen que venir a poder disfrutar lo que tiene Acu Bamba. Y específicamente Putaja. Y específicamente con el señor Leo, que es un guía súper recomendado. Sí. Que te va a llevar por los mejores lugares que tiene. Así es. Guau. Y miren amigos, todo esto. Está increíble. Estamos aquí en La Pampa. Ya nuestro entorno está... Estos son los monjes. Los monjes petrificados. Guau. Sí, amigos. Ahorita vamos a entrar arriba. Ahí a la cueva que se llama Salamachay. Miren amigos. Es tremenda esta cueva. Es Salamachay. Aquí está. Guau. Está increíble. Guau. Qué hermoso. Grandazo. Grande, grande. Guau. Miren amigos, miren, miren. Vamos a ver algo increíble. Guau. Miren, miren. Encontramos un cráneo. Restos óseos. Restos óseos. Miren, ya está en esta cueva en Salamachay. Guau. Estos son restos de los abuelos, dice, de hace muchos años atrás. Ustedes pueden ver. Guau. Nos encontramos aquí con este huesito. Un cráneo. Amigos, como siempre, bueno, cuando entramos a lugares así, donde obviamente hay estas situaciones de encontrar cráneos o cuevas o túneles, pues, un poco de cigarro, como es de costumbre. Para poder mitigar aquellas, obviamente, malas energías, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito. Y obviamente pidiendo aquí al cerro y a los antepasados que no nos salguen daño. Bueno, así es. Así es. Ahora vamos a subir, amigos, arriba, a la cueva. Ahí está el señor Leo, está subiendo. Aquí se dejado. Bueno, amigos, miren aquí, este. Hemos venido acá a la cueva. A Salamachayajal. Y, guau, miren, de acá se ve increíble todo esto. Guau, está maravilloso, la verdad. Ahí están los amigos de mí, ya vamos a subir. Están subiendo por el otro lado. Y, bueno, en este caso nos encontramos aquí con un amigo que, bueno, acá está en la cueva. Y, bueno, él mismo nos puede contar algo con respecto a lo que ha venido acá a hacer, ¿no? Y, sí, hay muchas personas que vienen, conocen el lugar. Pero, específicamente, creo que le ha venido algo muy importante. ¿Nos puedes comentar un poquito con respecto a lo que ha venido? A ver. Cuando danza, venimos a entrenar acá. Ay, ya, genial. Danza de tijeras, ¿no? Sí. Ay, ya, qué bueno. O sea, acá vienen a entrenar y es como que les da energía, algo. Ay, ya. ¿Es como un agradecimiento o como algo así? Un agradecimiento. Ay, ya. Entonces, nos dice que es como un agradecimiento. Vienen acá a entrenar. Y, pues, obviamente, aquí los hapus, los cerros, les bendicen, ¿no? Para que les vaya bien en todo lo que viene a ser su arte, que es la danza de tijeras. Ay, increíble, amigos. Y esto es como un salón muy aparte de la cueva que está acá. Sí. Esto es un salón al costadito, muy aparte. Entonces, se ve, es algo, este, atractivo. Por el mismo detalle de que es natural y ya hemos encontrado también restos. O sea, un cráneo abajo, o sea, un cráneo abajo. Sí. Y seguramente había más, sino que se ha derrumbado por ese mismo detalle que lo ha tapado todo. Sí. Pero esto es algo bonito. El recorrido de los gentiles que estamos haciendo, de los abuelos, ¿no? Como lo llamamos, de nuestros antepasados. Así es. Eso es espectacular. Entonces, por todos estos lugares, amigos, han vivido nuestros antepasados, los gentiles, culturas pre-incas y posteriormente también incaicas, ¿no? Entonces, mira, es una zona muy chévere, muy bacán para que vengan ustedes y lo puedan conocer. El señor Leo nos comenta que en esta cueva había una momia y estaba completa. Sin embargo, actualmente ya no la podemos encontrar porque estudiantes de la Universidad Nacional de Huancabelica, pues, se lo llevaron. Y también en esta zona se realizaban magias oscuras. Había una señora que obviamente se dedicaba a estas magias y era considerada como una chamán, pero hacía rituales obviamente negativos o de venganza. Y bueno, amigos, aquí venimos a otra cueva. Ya llegamos. Y miren, en este caso encontramos otros restos óseos de los antepasados, de los abuelos. Entonces, aquí pueden notar ustedes dientes, la quijada prácticamente, ¿no? Y huesos. Puede ser de lo que es el brazo o piernas, ¿no? Y todos estos lugares han sido recorridos de los antepasados. Por este otro lado vemos un poco más, un poco más de huesos. Entonces, miren ustedes todo aquí, regado. Probablemente aquí hayan maneto fallecido. Acá, por ejemplo, vemos parte de la coxis. Miren, esta es parte de la coxis. ¿Ya? Y guau. Huesos acá también de brazos. Todo esto. Guau, amigos, está increíble, la verdad. También, mira, vemos restos de cerámicas. Ustedes pueden notar esto de acá. Esto de acá es parte de cerámicas. Sí. ¿Ves? Se dan cuenta. Eso es lo que ustedes pueden notar. Acá como una base también. Esta es una base de algo, ¿no? Ahí está. Miren, amigos. Y esta es la base. Guau. Ahora, amigos, estamos yendo a otro lugar donde vamos a encontrar a estos socios también de nuestros antepasados. A ver. ¿Acá también hay? A ver. Guau. ¿Qué lo han hecho todo esto? Miren, amigos, se han excavado. Al parecer, han extraído algo de aquí. Y han dejado restos óseos por este lado. Miren, todos estos huesos. Todos estos huesos que vemos. Al parecer, han buscado aquí algo, ¿no? Han escarabado. Probablemente han encontrado. Pero, lamentable lo que han dejado, ¿no? Han hecho un desastre por aquí. Esto en sí las autoridades deberían fiscalizar, buscar a los responsables, porque esto es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Y estos son restos óseos de nuestros antepasados de nuestros antepasados de los abuelos o gentiles también, como lo denominan muchas otras personas. Aquí vemos muchos huesos. Y miren, amigos, acá podemos encontrar ropa. ¿Cómo era el tejido de esos tiempos? Aquí está. Miren ustedes, amigos. Todo esto. Estamos pudiendo encontrar aquí. Y la verdad, mira, acá la tela. Es muy, muy gruesa. Ahí está. Esto era prácticamente lo que usaba en esas épocas. Y pudimos encontrar. Mira todo esto. Miren, amigos. Está momificado todavía esto. Esa mano, mira. Acá probablemente sea su mano. Miren ustedes. Miren, amigos. Es una mano. Es una mano. Y ahí hay un pie. Miren, amigos, un pie. Miren, amigos, este pie. Este es el pie. Es un pie malificado. Sus dedos todavía se pueden observar y conocer. Miren, amigos, este pie. Miren, amigos. Acá también vemos esto de acá. Esto de acá es el tronco y las costillas, como podemos observar. Esta es la parte del coxis, por ejemplo, también. Esta de acá. Parte terminal de la columna. Esta es la coxis. Aquí vemos la parte de la boca de la parte de abajo, los huesos. Miren cómo los dientes se mantienen. Ahí vemos todo esto. Los dientes. Ahí están. Ahí se mantienen, amigos. Ahora, amigos, nos vamos a otro lado. Y miren los caminos. Es excelente. Especial. Sí. Hacen que este recorrido sea especial y porque el camino también es libre. Así es. Ahí estamos. Toda la gente ahí atrás, caminando. Muy bonito todo esto, amigos. Y más aún, que tiene mucha historia y eso es lo que también es algo increíble. Y, wow. Yo la verdad estoy sorprendido. Uno, tiene muy bonitos paisajes, muy bonitos lugares. Dos, tiene mucha historia. Y eso es lo que a mí me impacta bastante. Y más aún, que nos cuentan que por todos estos lugares, pues, habrían huido los gentiles. Y en las zonas donde hemos encontrado los restos óseos, prácticamente es donde se ocultaron. Y finalmente, pues, ahí fallecieron o murieron de algún tipo, no sé, de problema que haya habido en la naturaleza, qué sé yo. Bueno, hay varias leyendas, ¿no? Uno que hubo inundaciones y se quedaron ahí. Otro que el sol también les quemó y se quedaron ahí. Otros de que tenían hambre, la hambruna de tanto escapar a huir y se quedaron ahí en las cuevas, pues, obviamente. Y hay muchos restos óseos, amigos. Entonces, es increíble. Este es un recorrido, pero que no tienen que perderse. Recomendadísimo para todos y cada uno de ustedes. Acá también encontramos en el camino, amigos, otra cueva, ¿no? Y posiblemente todos estos lugares, como son formaciones así de la naturaleza, pues, en estos lugares se han ocultado nuestros antepasados, los abuelos. Y, pues, hoy estamos descubriendo este lugar. Con todos, con todos, 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 los que ustedes pueden ver ahí, en cámaras. Gente de la comunidad. Gente muy, muy chévere. Wow. ¡Al! Miren, amigos, por este lado podemos encontrar piedras talladas, piedras grandes. Talladas en cuadrados. Gigantes, mira esta forma. Es una piedra tallada, prácticamente. Sí. Y a estas se las conoce como las piedras ociosas. Antes, supuestamente, los incas tenían poderes y les ordenaban a las rocas que caminen, ¿no? Y les echaban látigo, inclusive, para que puedan avanzar. Estas rocas, prácticamente, han sido usadas para construir la iglesia antigua de Acobamba. De Pueblo Viejo. De Pueblo Viejo. Y, como ustedes pueden ver aquí, estas piedras fueron las que se quedaron por ser ociosas. Aquí todas están apilonadas, estancadas. Ahí, ¿no? Las formaciones están talladas y son formas de cuadrados. Por este lado, ahí vamos también. Y, bueno, ahora vamos a ir a un lugar llamado Ostuna. Vamos a conocer un poco más con respecto a este recorrido. Miren, amigos, paisaje, historia, cultura. Vamos. Este, amigos, este lugar se llama Ostuna. Vamos a ingresar. Ostuna en Quechua, pues es ingresar. Y vamos a entrar por este lado. Miren, acá hay agua. Imagino que en tiempos de lluvia esto un poquito recorre el agua, pero nosotros vamos a ir por un costado. Wow, paisaje increíble. Miren, miren, amigos. Miren, miren, todo. Toda esta zona. ¡Hala! Wow, está increíble, increíble. Por este lugar se llama Ostuna. Esta parte parece que estaría... Miren ahí, allá está Yasmin. ¡Wow, dao, güey! Sí, ¿no? Wow. ¿Cómo se va? Sí, como todos hubieran escarbado y hubieran hecho un camino. Miren, amigos, toda esta zona. ¡Ay! Ay, oye, todo esto se ve bien bonito, ¿no? Sí, un canal. Una entrada, bonita. Una entrada. Increíble. Wow. Miren, así es. Así es. Ahí está la chica. ¡Muestros días! Miren esta parte, amigos. ¡Ah, se ve chingüe! Un ingreso increíble. Y ahora, amigos, estamos en Pachcha. ¡No, ya no parece apoyarte, güey! Ahí hemos ingresado por Ostuna. Ahora estamos en Pachcha. Estamos entrando a otro lugar increíble. ¡Wow! Miren ahora, otra zona. ¡Maravilloso, amigos! ¡Ay! ¡Oh! Miren, eso es lo que más me apasiona y me intriga. Miren, vegetación y luego esta zona increíble. ¡Wow! ¡Hala! Miren, acá afuera como una caída, ¿no? De agua. ¡Wow! Ya en esa parte, ya dice, también hay restos. ¿Sí? Restos óseos. A ver, vamos a ver allá. Hay restos óseos. Según la historia, antes, Nenapara decía, ¿no? Ajá. Que se caía castigo de Dios. Ya. Nenapara, o sea que... Ah, claro. Podrían, ¿a dónde meterse? Se han metido ese hueco. Ya. Ahí se han quedado. Ahí, Juanito, sigo, abajo. Ya. Así se han ocultado. Toda la cantidad. Y se han quedado ahí, ¿no? Ya muerto. ¡Ay! Como de lo obvio, pues, sigo, habría sido ese tiempo. ¡Ay, ay, ay! Ahí arriba, nos comentan, amigos, que también hay restos óseos, como una cueva, donde también se han ocultado ahí los abuelos, nuestros antepasados, y pues han fallecido, ¿no? Ahí ocultados. Se han quedado. Allá también hay otra cuevita pequeña. Miren, amigos. Acá hay un hueso. Posiblemente que aquí también se hayan ocultado en esos tiempos los gentiles o los abuelos. Y como nos hace mención nuestro guía, que se ocultaron porque Dios mandó castigos, ¿no? Lluvias de fuego. Entonces, quedaron y llegaron aquí y obviamente fallecieron. Todo esto es lo que podemos notar arriba. Y son cuevas, ¿eh? Cuevas. Cuevas bastante. Ese es lo que hay. Estoy en la parte más alta. Ahí están nuestros amigos. Y miren. Eso es una catarata prácticamente, pero está seco ya. Se ve increíble. Ahí está Yasmina. Saluda, Yasmina. Ahí estamos. Amigos, tienen que venir. Seguimos. Falta todavía. Sí, sí. Guau. Ala. Mira, ya se ven. Miren, amigos. Guau. Está increíble esta zona. Voy a bajar, ¿no? A ver. Está muy chévere. A ver, vamos a bajar un poco. Miren, amigos. Esta zona nos comenta que esto fue baños termales de los abuelos. Miren. Guau. Miren, miren, miren. Guau. Oye, se ve. Esto parece una piscina pequeña. Y miren acá. Guau. Miren, miren, amigos. Y esto era la piscina de nuestros abuelos, de los antepasados, dice. Guau, se ve increíble. Se ve genial. Creo que me voy a dar un chapuzón para aquí. Miren, acá tiene una pequeña sala como un jacuzzi de piedra, callada por el agua. Y miren, 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 miren lo mismo de esa lista. Guau. Está súper chévere. Y ahí está todo esto. Ay, qué bonito. Esto ahora dice. Esto está adentro, mira. Sí. Estos son los baños de nuestros abuelos. Antes acá venían a bañar. Y es porque la piedra cuando se estaría tallada. Sí, tallada por la roca. Ajá. Por la roca, tallada por el agua. Y es piedra firme. Y acá hay agua, acá hay agua, acá hay agua. Mira, miren. Mira. Agua. Y es como una piscina, verdaderamente, ¿no? Pequeña, pero es como una piscina. Hola, hola. ¿Eh? ¿Lo escuchas el eco? Así está. Y hasta hasta adentro, miren. Es como... Hola. En la piscina, más adentro. Loco esto, amigos. La ducha. La ducha y esto es aquí, tipo una tina, grande como un jacuzzi. Increíble. Nuestros abuelos sí tenían vida, amigos. En este lugar, sí. Miren, miren toda esta zona. Wow. Seguimos el recorrido, amigos. Está maravilloso. Y miren ahora otro cambio de ambiente. Wow. Miren todo este valle. Toda esta zona. Sí, la cataraca. Aquí está. Esa cataraca que vimos. Está más allá abajo. Está más allá abajo, nada más, por esta zona. Subimos un poco más arriba y miren el cambio de ambiente y el cambio de paisaje también. A ver. Aquí también. Miren, amigos. Salen. Miren, aquí también son como pequeñas piscinas. Es acá, todo este recorrido. Y ahí es donde. Es de la catarata, ¿no? Es de la catarata, ¿no? Del baño de los abuelos. El baño de los gentiles. Aquí está. Todo este baño. Yana Chacahuayho. Yana Chacahuayho. Porque la piedra será negra. Negra. El agua también es un poquito negra, oscura, miren. Por eso. Yana Chacahuayho. Chacahuayho. Y eso fue todo, amigos. Y en primer lugar, agradecer a todos nuestros guías que en este caso, muy servicialmente, pues nos atendieron. Y pues también, de igual manera, agradecer a todos nuestros suscriptores, aquellos que comparten y le dan like a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.